¿Qué es la ley Noroeste Argentino? ¿Qué es la ley Noroeste Argentino? ¿Qué es la ley Noroeste Argentino? Insisto, de haber tenido el PowerPoint, en el PowerPoint tenía consignadas muchas de las jurisprudencias de las que yo les he estado hablando. Yo me comprometo a recuperar ese archivo y mandarlo para que esté a disposición de todos, luego me imagino que Paola se las ingeniará para pasárselo a ustedes. Entonces, de lograr mandarle el PowerPoint no va a ser el mismo que yo tenía preparado, que como les dije ya venía con bailarines, con música, con un montón de cosas. Lo voy a hacer un poquito más sencillo simplemente para que no les ocupe mucho espacio en la máquina. Bien, vamos a la excepción más importante dentro de los juicios ejecutivos porque es la que nos genera toda la discusión. falsedad o inhabilidad de título, dicen, todos los códigos ponen juntas estas dos excepciones, la falsedad y la inhabilidad. No son los mismos, evidentemente, expresamente aclaran, la primera solo podrá fundarse en la adulteración del documento, la segunda se limitará a las formas extrínsecas del título sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa. Ya hemos, si hubiera mediado el recorrecimiento expreso de la firma no procederá a la excepción de falsedad, dice el código. Bueno, todo esto ya lo hemos estado conversando y ahora vamos a profundizar un poquito más. Casi les diría que es una expresión de deseo más que nada. ¿Por qué? Porque en el caso de la falsedad de título, el reconocimiento de la firma no osta a la procedencia de la excepción de falsedad porque yo puedo alegar, y obviamente luego deberé demostrar, que el título está adulterado y aunque yo reconozca la firma, si el título está adulterado, la excepción de falsedad de título es proceder. Sobre todo si, y la lógica se le indica, si yo digo si, la firma de ese pagaré me pertenece, pero el pagaré era por mil, no por cien mil, y los cien fueron agregados con posterioridad y fíjese, señor juez, que hasta fue hecho con una viroma de distinto color porque mi acreedor le da al tónico. Y además ofrezco una pericia que dice, sí, efectivamente, los cien están agregados con posterioridad y con otra lapicera, y me van a decir, ah, no, bueno, pero usted reconoció la firma, pague los cien mil y después discuta por los noventa y nueve mil en un juicio ordinario evidentemente carente de toda la lógica y entonces la excepción es proceder. Quizá el ejemplo sea bastante burdo, pero sirve para graficar situaciones que se dan más a menudo y como les contaba ayer, se dio mucho con el tema de las adulteraciones de la fecha de los documentos en función de hacerlo entrar dentro del periodo posterior a la salida de la convertibilidad y la especificación de debedores en dólares. En cuanto a la inhabilidad de títulos que la norma dice solo podrá fundarse o se limitará a la forma de adestirse que el título, bueno, ya hemos visto que en realidad puede discutirse mucho más que la forma de adestirse que el título, puede discutirse incluso en la causa de la obligación cuando dentro del marco del proceso sumario que supone el juicio ejecutivo pueda aprobarse la ilegitimidad de la causa o la inexistencia de la misma, es admisible la discusión causal. En todos los casos es admitir la legitimación causal cuando el acreedor, el ejecutante, lo permite expreso tacitamente, ya sea porque ingresa en la discusión causal el propio acreedor y de hecho una de las jurisprudencias que creo que está ahí consignada, habla de un supuesto en el cual se pretendía la ejecución de unos pagarés que estaban vinculados a un mutuo, el mutuo había sido acompañado por el actor al momento de iniciar la ejecución, había hecho referencia y luego el demandado cuando va a oponerse a acciones no discute la habilidad del pagaré, sino que discute el mutuo y la jurisprudencia al expediente, porque expresamente vinculó los pagarés que son en principio literales autónomos y las causales, los vinculó con el contrato mutuo que además acompaña, entonces no puede quejarse luego de que se ingrese a la discusión de la cuestión causal y dé lugar eso a la excepción de inhabilidad del título. Si no me equivoco, eso está en uno de los fallos que acabo de repartir, de no ser así debe estar en la famosa presentación de PowerPoint que ya está a la altura del partido, dudo si se los voy a mandar porque mejor que piensen, más vale que creen en Dios antes de verlo y no como Tomás que tuvo que meter la mano en las heridas para creer. Dentro de la excepción de inhabilidad del título ya hemos visto que se aprovecha para meter un montón de otras cuestiones que no tienen que ver estrictamente con la habilidad formal del título, pero que son susceptibles de cambiar o el sujeto activo o el sujeto pasivo de la obligación o incluso la obligación en sí. No se trata tanto de discutir la causa como tratar de discutir algunos de los elementos esenciales de la obligación que hacen o a los sujetos o a los objetos de la misma. Si por ejemplo yo discuto la moneda consignada en el título, no estoy discutiendo la existencia de la deuda, no estoy discutiendo que la contraparte sea creadora y que no sea deudora, simplemente estoy discutiendo, por ejemplo, que el pagaré. No era en dólares sino que era en pesos, que es el supuesto más común porque rara vez viene una ejecución en otra moneda que no sea el dólar, pero podría ocurrir perfectamente porque hoy por hoy el código no habla de dólar ni de paridad de dólar, habla de moneda extranjera, es mucho más genérico. Tanto el código de procedimiento como el código civil. Entonces podría perfectamente tratarse de cualquier otra moneda. Bueno, en esos supuestos en realidad se hace más alunos a la relación sustancial que a la habilidad del título. Aún así eso se ha admitido en la procedencia de esa discusión. ¿Preguntas respecto a esto? Bueno, va por esta excepción del tema de la ley del desaconsumidor, con el tema de los saldos de cuentas corrientes. Digo yo, según lo aburado en la gran deficiencia de los jueces y de aplicar el tema de la ley del desaconsumidor, cuando acá mismo reconocemos los bancos, hace un maquete para meter en el fin, inclusive en contra de la ley del desaconsumidor, esos saldos ahí se han observado, ese reto se ha hecho después para... Sí, digamos, en algún punto sí. Por ejemplo, en la constancia de saldo de oro en cuenta con la ley del desaconsumidor, la norma o la premisa, si se quiere, es no discutir la conformación del saldo. Es decir, la discusión respecto de cómo se llega al monto final del saldo no es admisible en el juicio ejecutivo, ni por vía de excepción de inhabilidad de título, ni por ninguna otra vía. Es principio. Ahora bien, si el deudor, como el caso que yo les comentaba, alega y prueba de entrada al momento de poner excepción, que más allá de discutir el número final del saldo, demuestro que se han incluido rubros que están expresamente prohibidos por una ley del desaconsumidor público, el título me lo convierte en inábil, no por el monto que consigna, sino por la inclusión del rubro que no puede meter en esa manera porque la ley se lo prohíbe. Entonces, no admitir la excepción de inhabilidad de título sería avalar un procedimiento que es ilegal, es contrario a la ley. En esos supuestos se permite el ingreso a analizar la conformación del saldo, pero, a mi juicio, con un único resultado posible. Si yo digo que el saldo deudor en cuenta corriente que se pretende ejecutar está mal conformado, lo que debo hacer es rechazar la ejecución. No se trata de una excepción de plus petición. Allí sí yo lo admitiría. Digamos, que venga alguien y me diga, mire, del saldo deudor en cuenta corriente bancaria que me están pidiendo 100.000 pesos, o 153.000 en algunos casos particulares, yo debo solamente 100, porque los otros 53 vienen de una deuda de tarjeta de crédito que no se puede incluir. Si yo pretendo entrar a discutir cuánto debo, eso no sería admisible a través de esa excepción. Ni como plus petición, ni como inhabilidad de título en el saldo deudor en cuenta corriente. Ahora, si yo digo, mire, ese monto yo no lo debo, o debo mucho menos, o porque sea, o porque se han incluido rubros, que la propia ley prohíbe, o que el contrato de cuenta corriente bancaria que yo tenía con el banco, no lo permitía, porque el mecanismo en realidad siempre vino a posteriori. Primero había un contrato de cuenta corriente bancaria típico, en el cual lo único que se hacía era librar cheques o no. Esta operatoria de incluir luego otros saldos u otras operaciones del banco vinieron después, y los formularios de adhesión a la cuenta corriente no lo tenían previsto. Después lo previeron. Entonces salió la ley, la ley de tarjeta. Y además, alguna circular del Banco Central de la República Argentina en algún momento también denegó a los bancos esta posibilidad y se las prohibió especialmente. Lo que pasa es que como eso implica una sanción de tipo administrativo y una facultad del contrato del Banco Central, no haría tampoco la conformación. Pero entonces, resumiendo, yo no puedo discutir a través de la excepción en el juicio ejecutivo el monto de la deuda y tratar de que se determine en definitiva cuánto es lo que realmente debo, ya sea porque le cuestiono los intereses o porque le cuestiono cheques que yo en realidad no libré o que no pagó, por ejemplo, si yo tengo razón muy de cuenta, eso no es discutible. Lo que sí puedo decir es que dice, mire, usted me reclama 153.000 y en esos 153.000 incluyo la deuda de tarjetas de crédito que yo tengo con el banco y eso está prohibido. Entonces el título no es sábio porque está emitido en violación a la ley y a mi juicio, lo único que puede hacer el juez de ejecución ahí es rechazar la ejecución. Admitir la excepción de inhabilidad de título, lo que yo creo no es sábio, y rechazar la ejecución. Y un E2 o el banco hace un nuevo certificado incluyendo estos rubros, recalculando la deuda e inicia una nueva acción o se va por la vía ordinaria para tratar de cobrar todo lo que le digo.